Dianet Johanna, la ilusión de mi alma Elena Salas y Dayan Cuesta, la inspiración de Rafael Canto porque al cantar olvido mis penas Canto para no ahogarme de la emoción Canto para decirle a una mujer buena Que yo la quiero, que yo la amo de corazón Porque si no está conmigo, pierdo la calma Porque los recuerdos de ella me hacen llorar Porque la luz de mi vida se va apagando Cuando la busco afanosamente y ella no está Ay, quiero que conozca mi secreto Quiero detenerme en su palpita Quiero que comprenda que estoy muriendo Cuando su cuerpo junto a mi cuerpo lo hace temblar Porque no puedo vivir así, tan lejos de ella Porque esa mujer es para mí, como una reina Que cuando llora me hace llorar, que cuando ríe me hace reír Que la recuerdo y me hace temblar Y lo he entregado todo por mí Que cuando sufro la hago sufrir Que quiso amarme aunque tarde fue Que la acaricio y la hago feliz Y todo por ella lo entregaré Zoraida, tú eres buena Para mis compadres, Fridis López y César Acosta Ay, hombre, ay, hombre Daniela y Sofi con cariño Canto porque me vende un cuerpo de reina Las notas van creciendo aquí en mi acordeón Canto porque su risa y su cara tierna Hacen que se completa mi inspiración Porque si ella está conmigo se alegra mi alma Porque cada beso tierno me hace cantar Porque siento que me inspiran sus ojos bellos Y esos cabellos de su despejo me hacen temblar Ahí quiero descargar mi furia loca En su pasión de fuego que es sin verdad Quiero penetrar el fondo de su alma Y que mi canto alegre Aunque parezca triste se haga inmortal Porque no puedo vivir así Tan lejos de ella Porque esa mujer es para mí Como una reina Que cuando llora me hace llorar Que cuando ríe me hace reír Que la recuerdo y me hace temblar Y lo he entregado todo por ti Que cuando sufro la hago sufrir Que quiso amarme aunque tarde fue Que la acaricio y la hago feliz Y todo por ella lo entregaré Y dan mi minota, mi socia Música 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 Gracias por ver el video